Esta noche nos encontramos con Lady Flamer, al parecer vemos que estás en el Parque San Rafael, un evento de alas lucha y vemos que te enfrentas a Chica Tormenta, Carisma, luchadores que estaban en el centro del ring. Sí, me presento hoy en Guadalajara, en el Parque San Rafael, la verdad es que muy contenta por el recibimiento del público, no me lo esperaba que me apoyaran tanto, creo que la lucha estuvo difícil, lamentablemente no me llevé el triunfo, pero me gustó, creo que fue una lucha muy buena, al lado de Carisma, como mi compañera, en contra de Tessa y de Chica Tormenta. Vemos que no es tu primera vez en Guadalajara, ya habías estado en Chapala una vez que hicieron un evento allá, ahora es tu segundo evento aquí, ¿cómo te sientes estar aquí en Guadalajara? Pues muy contenta, como te digo, la verdad es que no me esperaba el recibimiento del público, pareciera que he estado viniendo muy seguido a Guadalajara, pero no, son pocas las veces que he venido, creo que es la primera vez que vengo a un evento así de grande y muy contenta, espero regresar muy pronto. Vemos una rivalidad que sigue todavía con Diosa Quexal. Una rivalidad que la verdad es que siempre se sale de contra, en todos lados, espero que la verdad esa rivalidad termine en algo, la verdad es que yo quiero un máscara contra cabellera porque estoy segura de mi nivel, de lo que me han enseñado desde muy pequeña, entonces espero que muy pronto se dé esa lucha. Muchas gracias, bienvenida a Guadalajara, Jalisco y felicidades por esta lucha. A ustedes muchas gracias y besos a todos. ¡Gracias!